Muy bien, en el siguiente ejercicio Es la continuación del ejercicio 8 El ejercicio 8 ya lo habíamos solucionado Faltó el 9 Porque trataba el 9 sobre el ejercicio anterior Dice, se coloca en la pista Apoyada sobre su base superior Que tiene un área de 0,36 metros al cuadrado ¿Cuál sería la presión sobre el suelo? Bien, lo que va a pasar acá es que En vez de, bueno, vamos a colocar un ladrillo Dice así Ahí está Y sobre este ladrillo se va a colocar Esta estructura Y esa estructura dice que tiene Un peso de 1800, entonces sobre el ladrillo Recién se está apoyando el peso Bueno, que también dijimos Que era una fuerza Esos 1800 newtons se está poniendo encima del ladrillo Ahora, ese ladrillo está sobre la superficie ¿Sí? Ahí, choco Ya, ahí está Está sobre la superficie, tal que forma dice ¿Qué es un área de cuánto? 0,36 metros cuadrados 0,36 metros cuadrados Y obvio, ¿no? Porque un ladrillo es un área pequeña nada más Me piden calcular la nueva presión Mira, la fórmula de presión es igual a la fuerza Dividido entre el área La fuerza es 1800 newtons Sobre el área El área salió 0,36 Así, 0,36 Pero, ¿qué te parece si lo colocamos Y lo reescribimos de otra manera? Mira 1800 es lo mismo que decir 1800 dividido entre 1, ¿sí o no? O que sigue siendo 1800 Y 0,36 lo vamos a escribir como 36 Dividido entre Y ya no pinta entre 100 Ahí está Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior Así que en esta parte de acá Medios y extremos Medios y extremos Ahora Creamos la línea fraccionaria Los medios van en la parte de abajo O sea, es decir 1 por 36 se va a la parte de abajo Y los extremos se van a la parte de arriba 1800 por 100 Eso se va a la parte de arriba Le sacamos 18 ava 1800 Sale 100 ¿Sí? Solamente 18 entre 18 queda 1 Y le agregas los dos ceros 18 ava de 36 queda 2 Mitad queda 1 Y mitad queda 50 Ah, ya Listo 100 por 50 5 por 1 sale 5 Y le añades los tres ceros nada más O sea, 5000 Sobre 1 O sea, 5000 sobre 1 sigue siendo 5000 Lo único que le añadimos es la unidad Que como estamos hablando de presión Sería pascales Ahí está 5000 pascales La clave La A La A de Amor Que como estamos hablando de presión 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 Que 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 estamos hablando de presión